Ok, ya terminé el entrenamiento y ahora estoy listo para llegar hasta la líder. El único problema es que tengo que pasarme así unos cuantos momentos para leer estos libros. Ah, bla. Creo que es por acá. Sí. Bla, 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 bla. En otras palabras, el de acá al costado. ¡Claro que sí! Además, ahora que lo tengo como Fearrow, esto va a ser más sencillo. ¡Aww! Frustración es muy fuerte. Ah, aguante. Claro, quieres durar un poco más, ¿no? Ataque rápido. Definitivamente no quiere caer todavía. Jigglypuff. Eh, aún no son golpes muy débiles. Puede aguantar. Ok, esperemos que no tenga técnicas eléctricas. Un sorpresa. Genial. ¡Je! Fallaste. Y el último. Sí, el último. Un Clefair. No. Por favor. Ah, solo baja tres. Vamos, tiene que dar menos de cinco. Bien. Ah, eso estuvo cerca. Sí, esa parte no me interesa. Lo que sí importa es... Esto de acá. Unas escaleras. Bien, unas escaleras. Mmm, la única super poción que tengo. Y una última poción. Ah, la verdad. Veamos. Si mal no recuerdo... Chep. Esta tipa me va a dar unos dolores de cabeza. Pero no tanto como el siguiente líder. A ver. Y tiene seis, como yo. Y la batalla es doble. Bien, estoy en unos... ...como unos cuatro niveles más arriba. Pero la intimidación prácticamente nos deja al mismo nivel. Debo deshacerme rápido de ese Herdier ¡Ay! Bueno, bien, la defensa ayuda en eso Bien, subió el nivel, Ciclón, no Tenemos que sacar a Debo ahora Sacó un Furnit ¡Oh, rayos! Y tiene paranormal, debo deshacerme del rápido ¡Oh, aguanto el golpe! Rayos, usó señuelo Espera, ¿qué? No me digas que recibiste todos los golpes en un desgraciado ¡Rayos! ¡Vamos! 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 Hay que bajárselo de este golpe ¡Ah, rayos! ¡Ah! ¡Tumba rocas! ¿Es en serio? ¡Rayos! ¡Ah! No tengo muchas ideas ahora mismo Y usó una super poción Y usó una super poción ¡Genial! Y ahí va Firrow ¡Ah! ¡Lancemoslo! ¡Vamos! 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 Bueno, usaremos esto, genial, era muy útil, esa represalia es genial, los dos tienen represalia, debo deshacer mi desahuacho, no, ahí va, ya fue Uff, los dos tienen hipnosis, justo tenía que juntar a estos dos, vaya sida Ah, sigo sin poder usar rueda de fuego, ah, se van a deshacer rápido de Miki Lava ahora No es muy efectivo, que es lo que intenta hacer Bien Otra vez, rueda de fuego, ah, bastardo No, Kila va Ah Veleta Vamos, que baje la defensa especial, no va a ser muy útil ahora Ah, ya te queda uno, y a mi me quedan dos Eso le va a ir para Aaron Uff, rayos Auch Ok, estamos iguales La evasión La evasión Mierda, tienes que darle sí o sí Oh, fuck Mierda 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 No puede ser No puede ser Y por si acaso ¿Tú qué vendes? Ah, míreme Bueno Ahora sí Basura Tiene un buen inicio debido a esas estúpidas intimidaciones Así que mejor Juego un poco a la defensiva La garra metal de Aaron puede ayudarme Mientras que usaría ida y vuelta con Big Yoto Y saco a... Esto está difícil Basura Tengo que ver demasiadas cosas ahora ¿Qué? Oh, hijo de... Otra vez Me encanta Maldición Odio ese estilo de juego ¡Rayos! Tengo que replantearme lo de bajarme aquí primero ¡Ah! Defensa férrea. Y a ti ahorita mismo caes. Me olvidé que ese furro tenía rayo. Ahora mismo voy a sacar acción. Limpe el agua. ¿Viste? A量. No. No voy a servir con el, porque no tengo planeado usarlo mucho ahora para eso. Inversión. No lo va a matar afortunadamente Porque Aún no le he hecho mucho daño Vaya subió a nivel Eso fue un crítico Un crítico muy útil Ahora veamos que te parece Ahora sí Se puede joder Seguimos usando Buffetón Lodo Voy a usar Acróbata yo ahora mismo No es muy efectivo Pero puede bajar mi defensa Uno más Desquite Oh rayos Vamos a llegar a la misma situación Eh, fallaste Una valla Oh rayos Espero que eso sea suficiente Ah, que resistentes Ahora viene el problema mayor Vale que sucede Lo que viene a disparar Suscríbete AYid T剛ó Ahora viene el problema El año Ques hay que invitar Bueno, por favor Estoy seguro que Finta no va a fallar Ahora sí ¿Cómo rayos pude haber perdido la otra vez? Sí, 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 sí ¿Y ahora qué? Ah, otra vez ellos, claro Ok, iré allí más tarde Ya hemos tenido suficiente tiempo por hoy Así que Nos vemos en la próxima parte